Oh sole mio Sanfrondate ¿Qué pasa tíos y tías? Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy igual el vídeo de hoy nos toca un poquito así la fibra de decir Tranquiliza ¿Por qué? Porque os traigo una recuperación de niños ricos en TikTok que no hacen más que presumir de sus coches, de su ropa de sus casas, de sus piscinas, de sus perros de sus aviones, de sus playstations 40. Así que pues bueno, vamos a ver los logros de otras personas con esa envidia sana que tanto caracteriza al ser humano Dejad un super mega like si os ha molado o os mola o os reís en este vídeo en algún momento Suscribíos al canal para llegar al milloncito y abajo todas mis redes sociales Twitter, Instagram y Twitch ¿Qué tenéis que hacer? Oh follow mio Y en Discord os podéis unir también gratuitamente Empezamos en 1, 2 y 3 Como este vídeo tendrá un copyright de la historia de la humanidad con la música de fondo Pondré musiquita mía ¿Vale? Porque como ya estamos viendo Pues aquí vídeos de niños ricos Pues quiero monetizar este vídeo Un Pagani Aquí nada más y nada menos que nuestro amigo Chase Selfelk nos está pues eh... Limpiando Un Audi R8 V10 De la madre aquí el tío La verdad que a mí los coches así me encantan Pero creo que no son coches prácticos Ni funcionales Es decir, son coches para fardar Básicamente no tienen otra funcionalidad Que vacilar Porque para echarte un viaje de estos Con un coche así Acabas cuadrado Es mejor pillarte un totterreno O un coche Un plan BMW O un Mercedes O un Audi Estos grandotes bien buenos Para viajar Porque si vas con eso Llegas con el culo Cuadrado Madre mía Un Mercedes Un McLaren Un BMW Otro BMW Un Aston Martin Madre de Dios Que cochazos Por favor Todo el mundo chilla Dinero del padre Al niño rico de la escuela Pobrecito Pavo lleva un Lamborghini euros De this money Toda la gente ahí Envidiosísima Chillando De this money A ver este tío Nos enseña que no tiene agua Seguramente será un Room tour de su mansión De 40 millones de dólares Para ir a buscar agua Básicamente creo que es lo que va a suceder O sea De momento ya ha recorrido más Que toda mi casa entera Ha bajado unas escaleras Bueno pues tiene un piso la casa Espérate porque no Va a tener dos pisos Va a tener dos pisos la casa Más habitaciones que un hospital Y... Tampoco entiendo como tiene la encimera de la cocina En medio de un salón Si ahí está un sofá ¿no? Que cosa más rara de casa ¿no? Tanta casa y tienes la cocina en un sofá Bueno una nevera de un niño rico ¿eh? Le da un toquecito a la pared A la puerta Y se ilumina Y tiene dos neveras en una Madre de Dios chaval Que casa más bonita ¿no? A ver que nos va Ufff Pero que hace con pescados Hay mini tiburones tío Madre mía la peña Pero de verdad O sea hay gente con tantísimo dinero Como para tener un mini acuario En el jardín de... Interior de su casa Y yo aquí Y yo aquí Y yo aquí Sin nada 60 millones de pavos la casa Y tiene dispensadores de vino Pero que cojones Y mil más en la reserva Pero que es esto chaval Pero madre de Dios Pero... Madre mía la mansión Playmobil De... de... de Versalles tío Un cine Un mini golf Una piscina Que más tío Un aeropuerto Joder Bueno... Bueno... Menudo... Caserío chaval En medio de... 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 de las Bahamas es eso eh Menudo caserío tío Pero cuanto... Esto solamente lo puede tener Bill Gates Toma el Ferrari ahí a tope macho Madre de Dios Es un... Pero... Pero... Pero si esto son casas de... de... de Millonetti Millonetti eh Dios... Que guapada macho Está muy guapa esta Me gusta mucho eh Venga a tirar pasta en la discoteca Pues yo y no... Yo nunca he ido a ninguna discoteca Que tiren dinero así eh A ver es cierto que nunca he ido a discotecas de Beverly Hills Pero... Ojo... La... 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 la Black Target eh Va pues se está comprando un reloj de mil pavos Como... Como yo que me compro dos pares de calzoncillos De 10 euros Pero de verdad O sea... A ver... Puedes tener mucha pasta Pero es necesario... Fardar así... En plan... Altivo... Dios... Un Lambo... Dios... Un Porsche... Otro Lambo... Madre mía... O un Audi... Madre mía... Pero que es esto chaval... La peña en Estados Unidos... Que le sale el dinero por las orejas o que... No creo que sea necesario fardar tantísimo de dinero eh En plan ahí con los billetes... What the fuck... Miren como saca la basura este... Esto ya es... Sobrarse eh... Esto ya es pasarse un poco eh... Yo creo que esto es sobrarse... Y además esto es el Reino Unido... Rich Kids of London... Rich Kids of London... Es decir... Tienen una cuenta incluso... De Rich Kids de Londres... Me están entrando ganas de apagar el vídeo e irme eh... E irme a atracar 47 bancos... Para poder sacar yo la basura en patinete eléctrico... Madre de Dios colega... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Pero... Pero... A ver... ¿De dónde saca tanta pasta la pe... ¿De dónde saca tanta pasta la pe... Pero si es Steve Aoki... Y el Dan Bilzerian... Si... Pues si... Están apostando a papel higiénico... Ah claro... Esto sería en cuarentena... ¿No? Como muere la música... Soy el fuego... Que me arde ahora mismo en la piel... Porque me gustaría comprarme un coche... Pero no me llega ni pa' miel... Espérate que ahora viene la sección de bolsos... Versace... Luis... Luis Vuitton... Eh... Michael Kors... No me sé más... No me sé más... Eh... Gucci... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Eh... Ralph Lauren... No me sé más... Nos hemos comido... Eso... Uy... 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 Este que bajó con el albornoz de ricachón... En ascensor privado dentro de su casa... Bueno... Pues tiene un futbolín... Un... Pimpón... Las ventanas... De... 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 De los cristales... Tienen su logo... No soy... No soy pobre... Dice el tío, eh... O sea... Grabando BMW... Y luego graba el Bentley... Y dice... No soy pobre... Madre de Dios, colega... Que rabia de ni... Que rabia de niños, eh... Que rabia de niños, eh... Que rabia de niños, eh... Mira, mira... El pavo nos está enseñando toda su casa... Que parece solo un centro comercial, colega... La segunda casa más grande en Las Vegas... Pero qué cojones es esto... Mira... Pero si es más grande que el cine de... 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 De la ciudad de... De... De mi lao... De casa... De mi casa... No me salen las palabras... Menudo Range Rover, loco... Eso por lo menos vale... 100.000 euros... Madre mía... Es precioso ese coche... Siempre me ha encantado, tío... Madre de Dios... Pero qué cojones... Un Mercedacos... Otro... A falta de uno... Bueno, son dos... Toma el Roll Royce bueno... Otro Range Rover... Un Ferrari... Otro Range Rover... Y hombre... La casa de 80 millones de pavos... House tour check... Madre mía... Cuidado que tienen un carro de golf... A mí no me daría ni para el carro de golf... Pero qué tienen ahí en la puerta... Carteles de... De películas... Qué pasa... Que el cine ese es en su casa... Y va todo el pueblo ahí... Alamanluas, tío... Alamanluas, tío... ¿Dónde vives Alamanluas? Invítame a hacer un room tour de tu casa... O sea... Tiene un balcón de un balcón... Madre de Dios, colega... Pero, pero, pero... ¿Cuántos coches son necesarios para vivir? Mira, este... ¡Quitándole el plástico al McLaren! ¡Gustia puta, chaval! Yo como mucho le he quitado el plástico... Yo qué sé... A un pollo que me he comprado... Y lo tengo que poner en el microondas... Otra vez ahí... Diciéndole... Daddy's money... A los niños ricos... La gente es que es muy envidiosa, eh... Tenéis que saber diferenciar entre la envidia buena... Y la envidia mala... Bueno, esto es un buen Lambo, ¿no? El buen Lamborghini, loco... Pero si parece un avión, tío... Que va a despegar tanto botón... Otro que tal... Es que ni en los Sims lo tengo yo esto... Ni en el GTA, colega... Encima con seguratas... Son... Hostia, menuda casa, chaval... Qué preciosidad de casa, eh... Qué preciosidad... Mira esto, si parece un palacio del siglo XV, colega... Gucci... Y corbatas con leds... Esto es el next level ya, eh... Un río incluso tienen paellos... ¡Pero si parece Hogwarts! Madre de Dios... La peña que va sobradísima de pasta, eh... A ver, si conocéis alguno de estos... Pasadle el link de mi Twitch, chicos... A ver si nos suelta de 500 suscripciones... Tanto rich, tanto rich... Compartid con los pobres... ¡Sed un poco Robin Hood! Mira eso, si parece un aquapark, loco... Madre mía, si es más grande la tele de su casa que mi pared... Otro Range Rover... Como que se llevan mucho los Range Rovers... Entre los ricachones, ¿no? Tengo ahí el buen Aston Martin, macho... Eso sí, podrían pintar un poco la fachada... Que tenían ahí un poquito de óxido... Tanto, tanto rich... Tanto rich... Venga, venga... Eso es todo falso... Eso es dinero del Monopoly... Madre mía, tío... Pero se puede fardar más... La peña cuando tiene dinero... Son basura de personas, eh... Mira cómo es lo que se convierte... En un avión privado, tío... 130 millones de pavos... Qué cojones... Pero hay alguien que tenga tanto dinero, tío... Pero si es más grande eso que mi pueblo, tío... Pero si es más grande eso que mi puto pueblo... Madre mía, el Ferrari... Loco... Cómo suena eso... ¡Que lo rayas! No lo raya, no lo raya, no lo raya... No lo raya, no lo raya... Ya lo tiene medido... Si lo habrá sacado 70 veces... Unas chanclas de Louis Vuitton... O sea que lo quiere, se lo compra, lo quiere... Se lo compra, tío... Lo quiere, se lo compra, tío... Lo quiere... ¡Dios, qué vistacas, chaval! ¿Dónde está esa casa? La quiero para ponérmela en los Sims... Madre mía, qué coche, chaval... Si tiene más lujo eso que el Hotel Vela de Barcelona... Bueno, pues hasta aquí... Un poquito de envidia... Siempre viene bien... Ver lo bien que le va a las otras personas... Y... Nada, chicos... No puedo decir nada más... Simplemente que gracias por verme... Gracias por... Dejar un like en este vídeo... Dejar una suscripción de Twitch Prime en mi canal... De Twitch... Dejar una suscripción en este canal... Y darme follow en todas las redes sociales... Un besito... Y seguiremos soñando todos juntos... ¡Adiós! 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 Chau! Chau!